Fui muchas veces, ya está el expediente, está todo en la Cámara de lo Criminal. Y bueno, ahí estuve esperando, estaban de paro supuestamente. Me quedé ahí, nos quedamos con mi familia y bueno, exigimos que nos muestren el expediente. Primero no quisieron, que vaya otro día, ya era la tercera vez, así que les dije que no me iba a retirar. Y bueno, hicimos un poquito de presión ahí, llegó la policía también que nos querían desalojar, nos querían sacar. Y bueno, en un momento después llamó el presidente de la Cámara, que es el juez Cabral, y bueno, él me recibió, a mí y a toda mi familia, sobre la causa no habló, porque como era el presidente, sino que me explicó los pasos que se va siguiendo en la causa y lo que tengo que esperar. Mañana tengo que volver de nuevo para yo con mi abogado poder ver el expediente. Yo también como querellante también lo puedo ver. Bueno, una manera de decir presente y de pedir una aceleración en la causa, que haya un juicio, que bueno, se lleven adelante todos los pasos legales que corresponden. Claro. El tema es que estamos a dos años ya, se va a cumplir dos años, y ya es eterna la espera, y también quería saber el domicilio de Fernando Damián González Vera, que la persona, si se le puede decir que mata a mi hijo, que hoy no se encuentra en Santa Cruz, que mañana se abre el domicilio. Y también quería saber qué juez, quién fue el que lo autorizó para salir de la provincia. Eso es lo que le pregunté. ¿Hubo alguna respuesta? Mañana, mañana tengo que ir temprano y ahí me van a pasar la información. Bueno, respecto a esto, cómo está la familia, digo, esperando, ¿no?, para poder de alguna manera cerrar esta herida y que, bueno, se haga justicia. Bueno, esto, este dolor va a seguir, como siempre digo, esto ya no se va a ir nunca, pero por lo menos queremos justicia, ¿no?, que el que mate, por lo menos que pague. El que mató a Diego tiene que pagar y no andar libre viviendo en otra ciudad con su familia tranquilamente mientras nosotros estamos destrozados. Todos los días llorando y, bueno, esto es así. Ese dolor va a ser para toda la vida. ¿Hubo alguna respuesta, alguna explicación de lo que tiene que ver con una fecha probable de juicio aproximadamente? Ahí me estuvo explicando el juez de todas las etapas que lleva, ¿no?, porque, bueno, uno no es abogado, así que no sabe. Pero ahí me explicó todas las etapas que voy a ir llevando y, bueno, mañana me explicará más como... Bueno, no creo que me atienda mañana, pero por lo menos ya que te muestran en el expediente lo que uno está exigiendo hace cuánto. Tres veces, esta es la tercera vez. ¿Y qué? ¿Tenemos que llegar a este extremo? Le digo yo que la gente, nosotros somos las víctimas, queremos saber. ¿Y por qué eso hermético? ¿Viste? No te dicen nada, te dicen venga mañana, el expediente no está, pero ya dos años. Entonces, bueno, eso le dije. Y me dijo, bueno, me entendió y mañana veré el expediente. ¿Hay algún tipo de avance en las pericias que se hicieron? ¿Se volvieron a reiterar? ¿Hubo alguna novedad en este aspecto? No, en esta, esta es una de las etapas que viene, que creo yo que para mí, a mí me va a servir porque estoy más tranquila y creo que un poquito más fuerte para presentar más testigos que había, que no se presentaron y eso es lo que voy a exigir, ¿no? Que son testigos importantes.